Hola amigos de Crack de Fútbol, con Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, el Brickton retoma su senda de triunfos. Anclado en la penúltima posición de la Premier y lastrado por una racha de 4 encuentros sin ganar, el Wolverhampton, superado en el Molineux Stadium por el Brickton, aguarda con la esperanza a la llegada a su banquillo del español Julen Lopetegui en las gavietas, en tanto se ha retomado la senda de triunfos de la mano de los ecuatorianos Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo. Lopetegui, ex entrenador del Sevilla, tomaron las riendas de los voiles a partir del 14 de noviembre, cuando el fútbol pare en Inglaterra por la puesta en marcha del Mundial Qatar 2022. A la espera del preparador español, el plantel del Molineux es cosa de Steve Dave Interino, después del cese hace dos semanas de Bruno Lech. No han cambiado las cosas para el Wolverhampton, con el despido del técnico, tres derrotas y un empate en los últimos cuatro encuentros. En esta ocasión fue superado por el Brickton, del italiano Roberto De Cerri, que sumó su segundo triunfo seguido. No fue capaz el Wolverhampton de resguardar la ventaja con la que se situó hasta el borde del descanso. Encajó al equipo local a los 10 minutos un tanto de Adam Lallana a pase de Leandro Tosano, pero tuvo una buena reacción y con un gol del portugués Gonzalo Guedes, que culminó una buena carrera por la derecha tras recibir un pase del maliense Boubacar Traoreca, y logró el empate. Pasada la media hora se puso por delante el equipo de Steve Dave. Una mano dentro del área de Lewis Dunk fue un penalti que transformó Rubén Neves. No fue capaz de mantener la renta del cuadro local, y el Brickton empató al borde del descanso con un gol del japonés Kaoru Mitoma de cabeza. Nelson Semedo dio la segunda tarjeta a María y dejó a los Wolves con 10 toda la segunda parte. Intentó resistir en inferioridad el conjunto local para evitar la derrota y sumar un punto, pero a 7 minutos del cierre el alemán Pascal Gross batió al luso José Sá. Dio los 3 puntos al Brickton y frustró al Wolverhampton, que sufrió un nuevo revés en la Premier a la espera de la llegada de Julio Lopetegui. Bien, nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol. Chau chau.